Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 volvemos What did I get into this? Conocida por mi gusto después de la atención. ¿Te llega? ¿Es románta? ¿Amable? ¿Te llega? ¿Tú te lo haría? Le voy a irme de la vea, yoca voy a irme de la vez. Brata de la petite, hija. Estaba bien, yo, ¿verdad? ¿Te llega? ¿Te llega? Si, tú te lo haría. La belleza, vea. ah ah no 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 oh 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 i'm sorry i'm really sorry very sorry oh 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 con ¿Qué es lo que te ha dado? 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 ¿Qué tal? ¿Me he tal? ¡Me han ido aquí! ¿Tú em se ala a nube? ¿Cómo vas a un mano? ¿Has dicho mi respuesta? ¿¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? ¡Ah! ¡Ah! Eso, ¿y eso! ¡Pacate. Ahora vamos a comer. ¡Muy de comer, una de comer. No voy a comer. ¿Por favor, ¿qué forma? ¿Por favor, no voy a comer. ¡Para, no voy a comer. ¡Perfía, no voy a comer, me adora de comer. ¡Aью, ¿qué tal, no voy! bien 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 había las carpeño que di ¿Qué es lo que me ha hecho? ¿Qué es lo que me ha hecho? ¿No? No. ¿Qué es lo que me ha hecho? Me voy a ir. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? No. ¿Qué es lo que me ha hecho? ¿Qué tal? ¿ distintas, brat? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¿Ap quasí estos tando los retos? ¿A qué tal de hacer eso? ¿Piario, piario? Piano, quiero robarli por si te quiero. Porque si te lo pierdes, te van a tirar. Si te van a tirar, me tu me quedas. ¿Aser me quedas bien? Yo te voy a tirar. ¿La nana? Si te van a tirar, ¿tú me quedas bien? es ¿Qué pasa? ¿Te lo que te gusta? y 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 Mamma mia. Mamma mia? ¿Vo? Raffi. ¿Qué? Rima. Es mi madre. Raffi. 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 y 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 pero ¿qué es lo que se escucha? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Reema, no me ha entendido nada, ¿qué quieres? Y no me gusta. No me gusta. No me gusta. Pero hay algo que tenemos que pensar. ¿Por qué? ¿Por qué pensamos? Los pensamos, quienes tienen la vida. Pero si no se conoce, no se conoce. No se conoce, no se conoce. No se conoce, no se conoce. No se conoce. Dijo Reema, yo me ha meto. Tengo dos dos mítidos conmítidos. No se conoce, no se conoce. Ok. Pero me es la madre. Ok, ya. Me voy a hacer conmítico de la madre. Me voy a darme. Me voy a darme dos. Me voy a darme. ¿Qué ha hecho? Reema, me he hecho todo conmítico. bueno es sí 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 es es pero ¿por qué? porque es como que Raví es tu hijo de ti y es Rima es la madre de la mujer ¿Para? ¿Para? ¿Para que Rima lo que le diga a la mujer? ¿Para que es verdad? ¿Para? Si quieres que quiera que quiera, es ¿Qué es lo que ha? ¿Ahora por qué piensas se piensas? ¿Ahora por qué piensas? ¿Ahora por qué piensas? ¿Qué tal tiene que ser? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tienes un beso, Rima. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. ¿Qué es lo que está pasando? no ¿Qué es lo que me ha dicho? y 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 ¡Suscríbete! 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 es como si se ha hecho pero muy difícil es muy difícil es un camino ¿qué? yo creo que me llevo a la ¡Va, vada, vada ¡Romeo Anjoliat, Shri Faraad, Iráncha! ¡Raví, Rima! ¡Qué es lo que hay! ¡Muy bien! ¡Muy bien! es y ah 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 ¿puedo? ¿Qué hago? Dejo un poco de atención a la intención. Ahí está solo. Advice. ¡Adiós! ¿Se puede? ¿Eso hará su autocumplio? ¿Sí? ¿Eso? ¿Tú. ¿Puñales a ti. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cup, ¿cipo? ¿Cup, ¿puso. ¿Deja? ¿¡Cup! Bello. ¿Paneles, ¿cup. Gracias. 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 me. . que nosotar y de aquí ¿Aro, ¿sí? ¿Pero me dijo que... ¿Pero te ha dicho que... ¿Qué es lo que es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Y por qué está haciendo esto? ¿Qué es lo que está haciendo? si se estudiaba mi vida a veces es el paso a trago hora de estar en casa porque está marcando lo que se sabe con esto a mío que ha dicho que a mí que me ha dicho que a mí que me ha dicho que ¡Ah! y 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 ya ya y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Riba! ¡Gracias, Buotto! велicinas dance, va a suar,ợ workshop, a ser... es no te daré no 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 no